¿Por qué me siento orgulloso de ser docente? Porque es el espacio de transformar un contexto social que ha sido olvidado y de cierto modo excluido de unos contextos vivenciales. Colombia en su constitución dice que es un país plurietnico multicultural y además ahorita hemos agregado lo de diverso. Entonces yo soy igual que tú, somos personas independientemente del color, del arraigo o de la zona donde vengamos, somos personas. Yo me siento orgulloso de ser docente porque reconozco la diversidad del otro, en el otro y en mí mismo. Y por eso me muevo, por el derecho fundamental a la educación. Colombia, potencia de la vida.